Vale, entonces la escucha activa hemos visto que es entender el punto de vista de la otra persona desde sus emociones y desde también su proceso racional. Y la escucha activa no es escuchar, bueno para empezar no es escuchar para hablar, pero tampoco es negar, o sea esos son algunos de los fallos que hacemos cuando escuchamos. Negar la experiencia de otro diciendo no es para tanto, estás exagerando, eres muy sensible, esto no es nada, si supieras lo que me pasó a mí aquella vez, vale, esto es negar la emoción del otro o la realidad del otro y básicamente le estamos anulando, vale, y seguramente lo habéis vivenciado vosotras mismas y sabéis que es como, no es agradable.